Sarita, ¿no sabes lo afortunado de poder contar contigo? Tú sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que sea. Estoy desesperado, estoy desesperado. La tata me está enloqueciendo con tanta gastadera. Bueno, Ponchito, lo que pasa es que no todas las mujeres tenemos sentido de labor. No, eso sí tengo que reconocerlo. Tú siempre fuiste una mujer muy consciente. Por eso me gustaría que volviéramos a estar juntos, que me dieras otra oportunidad para no cometer el mismo error, Sarita. No, no porque todos tenemos que pagar por nuestros errores. Pero ¿por qué no? Si ahorita estamos a tiempo para reconstruir lo que teníamos. Poncho, ya hemos hablado al respecto y tú sabes lo que opino acerca del tema, así que dejemos las cosas así. Como quieras. Bueno, pero me imagino que tu situación no es tan, tan horrible. ¿Qué, qué? Si te contara. ¿Y por qué no lo haces? Desahógate conmigo. Ven. No, mamá, usted no se imagina. Ahora sí tengo al bolo, Oscar Bea, comiendo de mi mano. Nordicho, con decirle que lo tengo como perrito maestrado moviéndome la colita cada que me ve. No me diga que usted anoche tiringuistinguis. No, no ve que ni siquiera fue necesario. Pues menos mal, porque está visto que usted feriar su mayor tesoro no funciona. Sabió lo que le pasó con el Rodolfo ese, ¿no? Por andar de casquifloja. Mami, porfa, no me lo recuerde, ¿sí? No se me tire el día otra vez. Por favor, se lo suplico. Más bien, déjeme disfrutar de este aire de triunfo que yo siento en este momento. ¿Usted no se imagina la felicidad que a mí me dio cuando yo iba saliendo esta mañana de la casa de Oscar? Y preciso, venga, ahí de frente me encuentro con la doctora Tatiana. ¡No! Pues yo la veo como muy convencida. Pilas, niña, que con ese muchacho no nos saben qué confiar. Uy, mami, pero no sea así, no sea tan negativa. No, es que yo no soy negativa, soy realista. Acuérdese que el bobo ese el otro día le pegó su buen brochazo y feo. Mamá, es que esta vez es diferente. A ver, por ejemplo, ¿usted cree que Oscar le va a perdonar a la doctora Tatiana que ella no haya confiado en él? Obvio que no. En cambio, yo sí confié en él. ¿Usted sabe cuántos punticos gané yo ahí? Pues sí, pero no es suficiente. Del odio al amor hay un paso. Y en cualquier momento, vea, ¡suas! Vuelve y cae con ella. Mami, créame. Que va a ser diferente. ¿Y por qué? Siempre nos pasa lo mismo. Que sí, que ya lo tengo, que lo agarré, que listo y... A ver, escúcheme. Si usted lo hubiera visto ayer, me entendería. O sea, se lo se lo imagina de rodillas rogándome que por favor le hiciera olvidar a la doctora Tatiana que le ayudara a sacársela del corazón. No, se nos imagina la obra de teatro. Ah, no, entonces si es así tenemos que cambiar de estrategia. A lo mejor usted deba ñacañaca. Ah, yo creo que esa no es la estrategia. Lo que nosotros tenemos que inventarnos es, no sé, algo bien poderoso como para metérnoslo en la casa y que él no tenga opción de decir que no. Sí, eso está muy bien, nena. Pero no se olvide que usted tiene mamá, ¿o yo? A mí no me va a dejar aquí tirada. Usted pretende que yo me la lleves. Pues sí, señorita, yo no sé cómo va a ser. Pero si usted se va a vivir a ese apartacho, yo también quiero ir. O si no, tome. Remiéndese usted sus cucos. ¿Ve? Mami. ¡Cucha! ¡Cucha! Aquí estoy. ¡Shh! Uy, pero ¿cómo? La cara que traen, ¿no? Esa rumba estuvo como larguita. Ahí se hizo el deber. Escucha, ¿usted tendría la amabilidad de prepararnos un grandísimo desayuno campeón para el doctor y para mí, por favor? ¿Este? ¿Usted qué se creyó, que esto es un restaurante o qué? No, más bien ayude con las cosas, que Nicole está bien envainada aquí. ¿Cómo? ¿Cómo así, Nicole? ¿Usted al fin se va? No, estaba recochando. Pues claro que me voy, mijito. ¿Y cómo? Me puso pesado el ambiente, flaco. Nicole, a mí me da mucho pesar que nos deje. Pues cuando yo les dije que se fueran no era para que salieran corriendo así. No, sino que hicieran las cosas con calma, bien, pensándolas. ¿No le parece, Henry? Ah, pues sí, sí, sí tiene toda la razón, doña Rucay. Aquí la estimamos mucho, Nicole. Sí, me imagino. Todos menos uno, ¿no? Venga, ¿será que usted... Podemos hablar un momento? No, 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 mijito, yo no tengo nada de que hablar con usted, ¿oyó? No sea así conmigo, Nicole. No me deje así. Bueno, camine a verlo rápido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los viejísimos, se nos se ha metido y se quiere desayunar. Camine, me ayuda. Ven. No tiene que irse a esta casa porque terminamos, ¿no? No, no sea tan drástica. ¿Usted qué cree, flaco? Que yo voy a estar tranquila aquí viéndole la carota todos los días. Vieron cuando que pasó anoche y aquí toda preocupada esperándolo y usted era feliz con sus amiguitas, ¿cierto? No, 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 un momento. Yo no estaba con viejas, no. Simplemente estábamos celebrando con Oscar, con mi pana, el regreso a la libertad, solamente eso. A mi favor, y no me diga mentiras, que yo no soy boba. Yo sé que ahí habían viejas, ¿ve qué tal? Sí, había unas niñas ahí y todo, pero yo me porté juicioso, yo estaba sano. Ay, al fin y al cabo usted puede hacer lo que se le dé la gana porque ya no tenemos nada, ¿oyó? Venga, eso es lo que yo quiero, que, pues, que sigamos teniendo algo. Ay, mejor dicho, Nicole, yo quiero que sigamos siendo novios. ¿Sabe una cosa? Precisamente eso es lo que yo no quiero, seguir siendo su vecinita para que usted pase bien bueno todas las noches. ¿Y yo qué, ah? Yo no la miro de esa manera, ¿cómo se le ocurre? Mire, para demostrárselo, póngale cuidado, estoy dispuesto a, a, a que busquemos un sitio para vivir juntos, ahí está. Henry, ¿usted me quiere decir que, que está dispuesto a casarse conmigo? ¿Sabe qué, mamá? ¿A quién he notado últimamente muy raro? ¿A quién? Pa' pingüi ñoño, don Gerba. ¿Cómo así? ¿Por qué o qué? No sé, últimamente me mira como todo raro, como distinto, como, como si tuviera un brillito ahí en los ojos más raro. ¿Qué? Bobadas del viejo. Seguramente está lagarteándolo, quiere echárselo al bolsillo porque como usted ahora volvió a quedar con plata. ¿Por qué? Él también se va a ganar su buen billete, mamá. No, eso no es. No, no, es como otra cosa. ¿Qué será? ¿Por qué me mira así? Es que, a ver, debe ser porque... ¿Por qué qué? Porque es que nosotros... ¿Nosotros qué? Pues es que nosotros estamos... ¿Qué? Estamos de novios. Ya, bebé, ya, no más lágrimas. Poncho, yo no te puedo ayudar con tus problemas con la tata, pero te puedo ofrecer mi compañía para cuando te quieras desahogar. Pero es que me hablas como una amante y eso a mí no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Ay, ¿por qué no gusta? A ver, si ese era el lenguaje que tú empleabas cuando la tata era la amante y yo la esposa cornuda. Ay, Sarita, no más, no más. Ya no voy a hablar más del tema porque no quiero abrir las heridas de nuevo. Ay, perdón, perdón. Se me salió, ¿me perdonas? Pero mira que todas las cosas van a mejorar para ti. Sí, mira, ese proyecto del centro comercial se va a cristalizar y tú vas a ganar mucho dinero para complacer los caprichos de la tata. El centro comercial está embolatado. ¿No viste que la gente se opuso y gracias a Tatiana instauraron una medida ambiental y pararon la construcción? Pero yo me imagino que tú debes saber que algo se puede hacer. Pues sí, sí se puede hacer algo. Medidas jurídicas nada más y eso cuesta mucha plata. Mira, Sarita, tú no sabes de eso, entonces no hablemos de negocios. Pues yo no soy economista, mi amor, pero tampoco soy bruta. Si tú no me quieres contar, bueno, allá tú, pero recuerda que los amantes no tenemos secretos. No, no, yo sí te quiero contar. ¿Sí? Con una condición. ¿Cuál? Que me hagas buenos. Con quesos tenemos, picarona. Tenía un arrocito en bajo. ¡Ah! ¡Ay! ¿Entonces no está bravo? Claro que no, mamá. Bueno, entonces debe ser por eso que el viejo está siendo especial con usted. Ah, y él hace rato lo está arrastrándole a su merced, ¿no? Ah, sí. Ella no, me alegra. No, muy chévere, muy chévere. Gracias. Oiga, mamá, si de pronto pues llegan a concretar eso y las cosas se dan y ustedes tin, 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 tin. Pues, quiero decir, si se llegan a casar y todo, a mí no me chocaría ser el hijo de don Herba, llamarlo papá. ¡Ay! Deje de decir bobadas y más bien camine, llevemos el desayuno. Don Ramón, papá, me haga algo. ¡No, ya! ¡Ay! ¡Papá, las tontes, papá, papá! ¡Ay, picarona! ¡Ya, deje, deje el respeto, hombre! Yo ya me imagino las tangas, ¿no? Ayúdame, ayúdame. Ah, ¿con quién las tenemos, no? Ah, a ver, Rihanda. Ay, Dios mío, no. Esta facha. Bueno, ya, ya. ¡Hola! Hola, mi Clari. Ay, qué pena contigo, llegamos en mal momento. No, 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 sigan, qué pena con ustedes en esta facha yo, pero es que, ay, olvidé por completo nuestra partida de hoy. Lo siento en el alma, qué vergüenza. No, 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 qué pena contigo, Clarita, por nosotras no te preocupes, venimos otro día, ¿te parece? Qué vergüenza con ustedes, no saben lo que pasó anoche. Ay, no me digas que otra vez te molestó tu vecino y te está haciendo otra vez rumbitas. No te imaginas lo que pasó, es que hasta le cayó a la policía, pero es que no hay poder humano que lo calle. Entonces, miren, yo me organizo y ya tenemos todo listo, ¿sí? Qué pena. No te preocupes. Cinco minutos. Adelante. Mamá, sé que es más grande, es pa' mí. No, el flaco es más grande, ese es pa' él. Uy, qué rico desayunito pa' los trasnochados, ¿sá? Uy, ¿y aquí qué fue? Luego entonces ya no se va, Nicol, ¿o qué? Ay, pues no, doña Ruca, pensándolo bien, me quedo, ¿cierto, mi amor? Me aplico. Bueno, yo me voy a organizar las cositas, doble trabajo, ¿no? Pero ni modo. Chayito, que le rinda. Buena. Oiga, Henry, ¿usted sí sabe lo que está haciendo? No. Ay, ¿quién entiende a este par? Hágale, ¿cómo es el más grande? Hágale, ¿verdad? Sí, down, please. Qué hambre, qué hambre, venga, peguémosle a eso. A ver, un momentico, un momentico, flaco. Cuente a ver qué pasó, llave. Pero le voy a decir una cosa, príncipe. Me voy a volver a casar. Buenas. Buenas, Yolandita, dichosos los ojos que la ven, bizcocho. ¿Cómo le va? Uy, pero qué antipatía, ¿no? Ay, Mauricio, vea que yo voy de fan para el supermercado. ¿Me abre, sí? Oiga, ¿usted por qué es así, Yolandita? Yo que simplemente quiero, pues, transarme aquí con una sonrisita suya, con una miradita, man, que sea, y me sale con esas. Ay, ¿usted cómo es, Mauricio? Usted no es amigo de Ubaldo, deje cocotearme, respete. Yo que voy a ser amigo de Ubaldo, simplemente aquí compartimos un puesto de trabajo. Y si yo le echo los perros y le coqueteo, es primero que todo porque usted me gusta mucho. Y segundo, porque yo no creo que Ubaldo merezca una vieja así tan chévere como usted. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Ay, Virgen Santísima, mejor dicho, no me haga hablar, Yolandita, porque si yo hablara, uy, 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 uy. Ay, ya se va a aguantar las ganas de hablar, usted como es de chismoso. A ver, desembucha, a ver por qué es que Ubaldo no me conviene. Pues porque Yolanda, ese tipo la tiene engañada. Usted no sabe la persona que es, usted no sabe ese tipo que ha hecho anteriormente, qué pasado tiene. Si usted supiera, hace rato lo hubiera echado a volar. Pues a mí me parece una buena persona. ¿Cómo, no? Porque no sé si no picárselas de santo, pero de aquello nada, 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 vea. Cuente. Qué pena, flaco. Pero, oiga, hermano, ¿está seguro en lo que usted se está metiendo, hermano? Gracias, hermano. Pues, ¿yo qué iba a hacer? No sé qué, me cogió cortico, Nicole me cogió así. Pero eso no quiere decir que todo eso para que usted le propusiera matrimonio. Pues, hombre, lo que pasa es que la mujer se iba a ir por mi culpa, ¿sí me entiende? Y eso no podía permitirlo. A ver, yo entiendo que usted la quiera, eso lo entiendo. Entiendo que usted le haya dicho, no te vayas, no te vayas, por favor, eso lo entiendo. Que vuelvas, eso lo entiendo. Pero matrimonio, que le proponga matrimonio. Ay, mire quién habla. ¿Usted le propuso a Jessica que se casara o no? Es otra cosa, hermano, no me cambie el tema. No, es que usted se acaba de separar, se acaba de divorciar de Patico, y ahora se va a casar con esta otra. Pero yo qué hacía, ¿me entiende? Usted la vio con las maleticas. Y entonces yo dije, no, 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 yo no puedo permitir eso. Yo por la mujer que amo hago lo que sea. Pues, sí, flaco, tú no vas a mi hermano. Pues, sí, yo también haría lo mismo. Si me tocara a mí con la doctora Tatiana, yo también haría lo mismo por ella, hermano. No, lucharía por ella, la defendería de cualquier persona. No has dicho lo que sea por esa mujer, ya. Hola. Sé que no me esperabas, pero no iba a permitir que pasara la tarde del sábado solita, lamentándote por cosas que ya pasaron. Así que vine a invitarte a salir. No quiero salir, Rodolfo. Eso me imaginé. Así que no vine solo. Sushi, que tanto te gusta, y vino. Sushi, charrón. ¿Qué dices? No quiero tomar ni comer, Rodolfo. Pero igual tienes que comer. Y una copa de vino no le ha caído nunca mal a nadie. Además, falta lo mejor. Alguiler una película, buenísima, una comedia romántica. Me dijeron que está maravillosa. ¿Qué dices? Nos rímos un rato. ¿Y eso es todo? Dale. ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿No le gustó o qué? ¿Qué pasa? Parece que no sé si contarle algo que le está pasando a la doctora Tatiana. ¿Qué está pasando con ella? Cuéntame, a ver. ¿Algo raro o qué? Ay, mi amorcito, es mejor contarle. Yo creo. ¿Qué pasa, flaco? Desembuche, hermano. Mire, príncipe. Nosotros estamos sospechando, mejor dicho, estamos casi seguros que la doctora Tatiana está metida en un lío muy, pero muy grave. ¿De verdad? Certificado, Yolanda. ¿Qué tal? No, pues, ¿quién se va a imaginar que Lualdo iba a resultar tan mentiroso, tan falso, tan hipócrita? Lamento mucho haber sido yo quien la pusiera al tanto de todo eso, pero me pareció justo innecesario, Yolandita. No, pues, antes, gracias por haberme abierto los ojos, Mauricio. No, 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 no me diga Mauricio, dígame Mauro, Mauro, así, más confianza. Ahora que somos confidentes, que compartimos secretos, porque usted no le irá a decir nada a Lualdo, ¿no? De pronto ese man llega y se venga, y quién sabe cómo. No, pues, tranquilo, que yo no lo voy a hacer quedar mal, pero, pero, ¿sabe qué? Lualdo me las va a pagar, me las va a pagar las verdes y las maduras porque que se vaya olvidando de mí pa' siempre, ¿ojo? Sí, Yolandita, eso, eso. Disculpe, Yolandita, ¿su mercía no iba pa' la tienda? Pero es que yo con esta rabia se me olvida todo. Vaya, vaya, mamita, relájese, relájese. Yo no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero si Peláez está haciendo negocios con la gente de la inmobiliaria, es un negocio chueco. Y asociado con ese par de joyitas, con Álvaro y don Rodolfo, ¿qué tal? Dios mío, y el miedo, Óscar, es que estén metiendo a la doctora Tatiana en un negocio bien berraco, sin ella saber nada. Y, pues, claro, como es socia del doctor Rodolfo. Pobrecita, ¿no? Están haciendo negocios sucios a espaldas de ella, pobrecita. No lo ponga en duda. Sí, porque Peláez es tenaz. Él siempre me había dicho, venga, traje conmigo allá en los juzgados, ¿no? ¿Sabe para qué? Para lavar procesos, papá. ¿Y usted me imagino que le dijo que no? Pues, al principio sí, porque yo soy un manzano. Yo no me meto en esas cosas. Pero cuando yo vi esta jugada, dije, la única forma de saber qué es lo que está pasando es trabajar con Peláez. ¿Cómo así? Pues sí, yo le dije a Peláez, entonces, sí, listo, trabajemos, déme los papeles. Y el hombre se echó para atrás. ¿Y sabe por qué? Porque el doctor Vélez debió decir eso. ¿Cómo él me había visto ahí en la inmobiliaria? Claro. Bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Hay que resolver esto rápido. Tenemos que hacer algo, pero pronto. Pues sí, yo estaba pensando, decidir a la policía o contarle a la doctora Tatiana, Oscar, pero es que no tenemos pruebas. No, no, no. No, no. Vamos a hacer las cosas nosotros. Vamos a recoger las pruebas. Nosotros no le vamos a decir nada a la doctora Tatiana, pero la vamos a sacar de ese lío. ¿Listo? Va para esa, papá. Sí, sí, de uno. De uno, yo. Siempre, así es. Ay, feo, feo. Ahora sí se lo cogió usted. Venga, venga, lo limpiste, Oscar, sí. Yolanda, ¿qué son estas horas de llegar? ¿Cuántas veces le he dicho que tiene que estar pendiente aquí de todo? ¿Qué quiere? ¿Que yo me ponga a atender aquí a la visita o qué? ¿Qué es la lloradera, carajo? Vaya a ver si es para una gaseosa dietética con hielo y recojas ese pelo y laves esas manos. Sí, señora. La lloradera. Yo no sé qué le pasa últimamente. Clarín, ¿no será que tanto regañarla todo el tiempo, todos los días, la estás empezando a poner como nerviosita? Yo creo que deberías tenerle un poquito de consideración porque conseguir empleada por estos días es terrible. No, no, últimamente está muy, muy sensible. No sé, no sé por qué. Sí, y tú como muy exigente, ¿no, mi amor? Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que juegues. Es que vas perdiendo, querida. Sí, don Gerva, y eso sí es una nave. Tiene hasta GPS. ¿GPS? ¿Y eso qué es? Me extraña, don Gerva, que usted no haya oído hablar de el Global Position System. Yo no he oído hablar ni me interesa porque a mí lo que me interesa es un carro que sea cómodo, que gaste poca gasolina. ¿Y para qué me interesa el GPS? ¡Son hombres! Don Gerva, hágale caso a Marcelino. Él tiene razón. Hay que meterle hippies. Ay, mío, qué bueno que vino. Oígame, siéntese, déjelo sentar ahí. ¿Le provoco un titico, alguna cosita? Así estoy bien. Oiga, felicitaciones, llave. Lo que está haciendo por la empresa es la verraquera. Gracias, Oscar, pero usted sabe, ese es mi trabajo. Muy bien. Bueno, ¿pero qué? Hacé teme algo. ¿Y quiere ver los carros que estamos pensando en comprar? Ahorita no, yo sé que ustedes saben de eso. Lo que pasa es que vengo urgido porque es que necesito un... Ah, ¿plata? Pues, ¿para qué le digo mentiras? Pero estoy líquido, ¿verdad? Como para variar. ¿Cómo? No, no, que ya le traigo el líquido. Ah, no, Rufani. Un cuidadito ahí con echar vaina, ¿no, Alberto? Porque él es socio de esta empresa y entonces él quiere venir a retirar sus ganancias o todas sus ganancias y él puede hacerlo. Sí. A ver, voy a buscar la chequera donde está y vamos a hacerle un cheque bien jugoso. Eh, pero, don Gervasio, acuérdese que nosotros íbamos a usar esa plata para... Hombre, hombre, ya le dije que no, no moleste, no se ha metido. Él necesita su plata y vamos a hacerle su chequecito jugoso porque tiene que ser así. Puede ser, Pepa, estás haciendo trampa. No puede ser que ganes y ganes y ganes. Qué pena contigo, yo no estoy haciendo trampa. Lo que pasa es que tú eres muy mala perdedora. Solo pierdes y pierdes. ¿Qué hago yo? Hoy no es mi día de suerte, solamente eso. Qué pena contigo, pero es que la suerte te abandonó hace semanas. Oye, sí, 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 tienes razón. Últimamente las cosas me salen muy mal, pero ya vas a ver, yo me voy a recuperar. Bueno, ¿entonces qué? ¿Quieren la revancha? Claro que sí, pero esta vez ha puesto doble. ¿Estás segura, Clara? Claro que sí. Esta vez no voy a dejar que me ganen. Ya van a ver. Las voy a pelar. Con esta platica vamos a ser felices a los chinos del barrio. Ay, se van a poner tan felices de estrenar. Hay unos que ni siquiera tienen zapatos. Ay, se pasó de generosidad, Oscar. Esos chinos se van a poner felices con esos computadores. Y yo puedo surtir mejor el comedor comunitario con esa platica. Una buena alimentación mejora la calidad de vida cualquiera, ¿cierto? barriga llena, corazón contigo. Ay, Josquita, usted es tan buena persona. Nosotros nos pusimos muy felices de que hubiera podido demostrar su inocencia. Pero desde luego. Nosotros siempre creímos en usted, Oscar. Es que es absurdo pensar que Oscar fuera un secuestrador. No, qué estupidez. Ronda de pocas mentirosos. Ustedes fueron los primeros que creyeron que mi hijo era culpable. ¿Nosotros? Ay, no, no lo pongan en esos términos, doña Ruquita. Mire que nosotros... Mire, doña Ruca, yo le voy a aclarar. Mi interés era saber cómo iba el proceso, nada más. Sí, ¿cómo yo, moñito? Ustedes creyeron que mi hijo había secuestrado al doctor Estirado para quedarse con Tatiana. ¡No lo nieguen! No, no, no. Lejos de mí. No, no, no. No, no, no. Yo tengo unos clientes que atender con su permiso. Ay, yo me voy a atender a los niños que ya deben estar llegando al comedor. Permiso. Yo la acompaño, doña Blanca, con permiso. ¡Cobardes! Porque listo es la única que creyó en mi hijo, usted, ma. No, no, chiquis. Y yo también. Porque yo siempre creí en tu inocencia, mi amor. Oiga, ya, ya, niña, ya. Cuénteme, ¿y esas maletas es que no me diga que se larga porque hago fiesta? No. Esas maletas están llenas de ropita chiquita. Pues claro que es la maleta ropita y chiquita, claro, de usted. Pero, ¿qué? ¿Es que se va de viaje o qué? ¿Para dónde va? ¿Cómo así? Lo que pasa es que el chiquis todavía está muy malito y pues yo tengo que ir a cuidarlo, doña Ruca. ¿Ah, sí? Obvio. Voy a ir a estar contigo todo el fin de semana, mi amor. Pero se lleva ropita como para toda la vida. Oscar, te la canto. No deje que esta mujer se entre a su apartamento porque no hay nadie que la saque. Ella me va a cuidar. Sí. Ya, ya, hasta luego. Ay, sí, suegrita, no se puede. ¿Le puedo seguir diciendo suegrita? Ni puede. Suéltela. No me toques. No me toques. Bueno, vamos. Hasta luego, mamá. Oscar, Oscar, no deje que esa china se vaya con usted, carajo. Que no la saca del apartamento y por ahí derecho se le va a la tal Alicia. Hágame caso, carajo, que soy su mamá. Después no me venga a berrear y a pedir posada porque no va a haber... Ay, Dios mío, se me subió el azúcar, se me subió la tensión, se me subió la verranquera. Muy buena, ¿no? Buenísima. ¿No te parece? Sí, está muy divertida. Ah, pero no tienes cara de verte divertido. ¿Qué es lo que pasa? Tú me enviciaste a ver las películas y ahora parece que no las disfrutas. No, si las disfruto, lo que pasa es que prefiero ir al cine. Ah, perfecto. La próxima vez vamos a teatro. ¿Te parece? Ven, ¿por qué no me cuentes a lo que te pasa? Ven, acércate un momento y conversamos. No, ¿sabes qué? Mejor vamos a salir y tomo un poco de aire. Estaba muy encerrada. ¿Sí? ¿Segura? Voy a ponerme la chiquita. Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, ¿y qué quieres hacer? Eh... No sé, ¿podemos qué? ¿Como comer un heladito o algo? Ay, sí, bien, mira, en el centro comercial. ¿Qué es lo que usted carga aquí, Jessica? ¡Por Dios! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué fue? Ay, Qubit, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo les ayudo? Súper. Súper bien, pero nada que ver. ¿Y ustedes? Súper, súper. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ay, chiquis, ayúdame con las maleticas que traje, porque, porque es que imagínense que vine a quedarme una temporada donde mi chiquis lo vamos a pasar delicioso. Jessica, vamos, que esto pesa mucho. Que les vaya muy bien. Chao. Ay, venga, yo hablo. Ay, perdón. Justo donde tengo la uña enterrada. Tatiana, ¿vamos? Eh, ¿sabes qué, Rodolfo? Yo cambié de opinión. Pero si dijiste que quería salir. Tatiana, vamos por el helado y regresamos. Usted verá dónde acomoda sus cositas y, pues, acomódese donde quiera. Está su caso. Ay, gracias, chiquis. Pero yo le quiero hacer una preguntita. ¿A usted no le gustó que yo haya dicho ahorita que yo me iba a quedar aquí con usted? No, ¿cómo se le ocurre? Para nada. ¿En serio? ¿En serio? Pues, yo le digo porque como usted todavía no ha podido olvidar a la doctora Tatis. No, pero yo ya necesito sacarme a esa mujer de la cabeza, sacarla del corazón, porque es que la gente que es desleal conmigo, con Óscar Leal, pierde el año. ¿Desleal? Eso es la ñapa, Óscar, por Dios. Ella se portó como las ratas y con el perdón de la rata. Bueno, bueno, ya bajémosle y bajémosle. No, chiquis, es que es verdad. Vea, las ratas son las primeras que desalojan el barco cuando se están viendo y eso fue lo que ella hizo. Yo sé. Usted iba a empicar en tu lugar. Sí, sí, está bien, todo lo que dijo estuvo bien. Ya, ya no pensemos más en ella y olvidémonos. Ahora pensemos en nosotros. Somos una pareja y pues que todo el mundo lo sepa. Sí, ay, 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 divino, yo lo adoro. ¿Estás bien? Tatiana, no me digas mentiras, te pusiste mal al verlo juntos, como si nada hubiera pasado entre ustedes. No, yo estoy bien. Espera, espera, ve, no sientas vergüenza conmigo, tranquila, llora, llora, llora. Desadógate. Perdóname, perdóname que me estés viendo llorar por, por otra persona. Tatiana, yo te amo. Por favor. No, no, escucha, no te confundas, lo que quiero decirte es que siempre voy a estar ahí para ayudarte, para apoyarte, lo único que quiero es que estés bien, que seas feliz y sé que esto lo vas a superar muy rápido, lo vas a olvidar a él y todo lo que pasó. No sé si sea tan fácil. Claro que sí, tú eres muy dulce pero también muy fuerte y nada, me haría más feliz que poder ayudarte. Contesta, ¿qué pasa? Pensé que iba a venir a la oficina, en eso ya hemos quedado. Sí, pero preferí venir a visitar a Tatiana y acercarme a ella para aprovechar el sábado. Pues aproveche porque su relación con Tatiana va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Aquí hay alguien que le quiere hablar. ¿Qué hubo, doctor? El jefe le enviaron una razón. ¿Qué es? Quieren que usted les demuestre que sigue firme con ellos. Por lo tanto, le piden que hunda su testaferro. Mejor dicho, quieren que haga caer a la doctora Tatiana, ¿entendió? ¿Qué? Olvídese. Yo no voy a hacer eso. Rodolfo, ¿qué pasa? Esta la gané yo. No puede ser, otra vez, pero es que todas han ganado menos yo. ¿Qué es lo que pasa? Tranquila, la revancha la vas a tener otro día, querida, porque, bueno, esta vez no va a ser. No, no, un momento, pero ustedes no me pueden dejar así. No, es una mala racha. Ya vendrá mi tiempo, ya. ¿Y si no ganas, Clarita? Ah, mira que has apostado demasiado y has perdido como siempre. No importa, la plata es lo de menos. En esta casa lo que hay es dinero. Lo importante es que yo no me quede con este sin sabor, así que, ¿otra partida? Pues sí, ¿por qué no? Perfecto, perfecto. Bueno, listo, entonces hagámosle. Pero eso sí, te advierto, después no te vayas a quejar porque perdiste todo tu dinero, mi corazón. Eso no va a pasar, ya vas a ver, ya vas a ver. Yo me di. Dios mío, ya. Dígales que no estoy de acuerdo, que mejor busquen otra solución. Mire, doctor Castañeda, yo creo que usted no me ha entendido. Esto no es una petición, esto es una orden, ¿entendió? Hagamos una cosa, hablemos de este asunto el lunes en horas de oficina. ¿Le parece? Sí. Bien, ahora por favor, pásenme a Álvaro. Rodolfo, ¿qué está pasando? Rodolfo, pues, eso es lo que dicen ellos, ¿yo qué puedo hacer? Se equivoca, hay mucho por hacer. Voy para la oficina, espéreme. ¿Te acompaño? Eh, no, no hace falta, yo me voy a encargar, es un asunto con un cliente de Álvaro, pero todo está bien. Bueno, pero yo los puedo asesorar. No, si hago yo te aviso, no te preocupes, en serio. Bueno, pero yo soy tu socia, yo te quiero asesorar. Pero ni siquiera son nuestros negocios, es Álvaro que se devuelve un ocho, se pone todo nervioso. No te preocupes, yo me encargo de todo, chao. Te llamo. Mire, yo no entiendo la decisión de sus jefes, Tatiana nos ha servido de testaferro perfectamente hasta el momento y lo puede seguir haciendo. Ay, déjese de sentimentalismos, doctor Vélez, esa mujer se volvió una piedra en el zapato, ustedes mismos no han podido lograr que firme alguno de los documentos que se necesita para seguir lavando plata, hombre. Mire, nosotros nos hemos demorado, pero les hemos cumplido, hombre. Mire, se lo repito por última vez, esto es una decisión tomada, mis jefes creen que si esta doctora Tatiana cae, pues se van a desviar las cosas hacia ella y ellos se van a evitar problemas más adelante. Claro, se desvió la atención hacia ellos, pero nos cae a Rodolfo y a mí, toda el agua sucia, a montones. No necesariamente. No necesariamente, ¿usted qué cree? Cuando Tatiana se dé cuenta de lo que estamos haciendo, nos va a inculpar, Peláez. Ellos tienen todo debidamente calculado. Sí, claro, como el secuestrador que inculpó a Óscar y luego se echó para atrás, igualito. Bueno, sí hubo un infiltrado, pero ese infiltrado pudo ser usted, ¿no? Usted también sabía información. No, me voy yo mismo a echar la soga al cuello, ¿usted me cree pendejo o qué? Pues espero que por su propio bien no sea así, porque estos errores no pueden volver a cometerse, Vélez, no pueden volver a cometerse. Mire, lo mejor que ustedes pueden hacer es que esta doctora Tatiana pague por sus errores y ahorita yo no tengo tiempo para ponerme aquí a discutir con usted. Más bien, cumplan las cosas y hagan lo que se les dice. No hay ningún problema. Gracias, gracias, muy gracias, mi conejito, por hacerme la mujer más feliz de este mundo. Gracias, gracias, porque ahora sí me demuestro que de verdad me amate, amo. No, pero si usted no lo tenía que dudar, yo siempre he sido más legal con usted. No, pues sí, pero es que una cosa es ser noviecitos ahí común y corriente y otra cosa muy diferente es de verdad tener un compromiso así, serio. Oiga, mi amorcito, y hablando de todo un poquito, ¿cuándo vamos a empezar a hacer todos los preparativos para la boda? Pues vea, a lo bien, yo prefiero que usted se encargue de eso. Yo para eso no tengo cabeza. Bueno, pues yo me puedo encargar de los detalles chiquitos, pero el resto tenemos que organizarlo juntos. Por ejemplo, el día, el lugar, la fecha, la hora, los invitados, ¿sí me entiende? Porque es que dependiendo de eso, pues yo escojo el vestido si es así, así o el lugar es este o aquel, ¿sí me entiende? No, yo lo entiendo, pero es que yo de eso no tengo ni idea, ¿sí? Yo prefiero que usted escoja todo el lugar, la hora, qué es lo que necesita, qué es lo que más le gusta, pues al fin de cuentas usted es la que sueña con casarse, mamita. Ay, mi gusanito, pero es que la boda es de los dos, así que tenemos que prepararlo juntos o si no, qué bobada. Lo único que pienso, sí, dadas las circunstancias económicas, personalmente sobre todo, es que la fecha ojalá no sea tan cercana. ¿Cómo así? Pues así, Nicole, o sea, no nos vamos a casar una semana, no, ni siquiera en un mes. Ay, ¿y entonces cuándo? ¿en 20 años? Ay, mamita, no se ponga así, solamente le estoy diciendo denme un tiempo para recoger una plata y organizarnos como debe ser. Mire, Henry, usted no me estará adorando la pasta para después dejarme vestida de alborotada. Ay, huele, ocurre. ¿Cómo que se me ocurre? Pues porque lo veo dando un paso para adelante y como 20 para atrás. Solamente porque esté siendo lo que pienso el matrimonio. Yo le voy a advertir solo una cosita a Henry Jonás. Usted no me vaya a dejar con los crespos hechos porque después no respondo. ¡Yo no respondo! Ay, venga. Ay, chiquis, no sabes cómo me alegra saber que ya estás aquí, que ya estás libre, que todo se aclaró. yo creo que eso hay que celebrarlo. Jessy, tienes razón. Venga, porque no hacemos una fiesta. Sí, ¿cierto? Sí, pero una fiesta con un conjunto vallenato. No. Bueno, entonces con una chirimía, con los de la mamá tumba. No, Oscar. Entonces, con los pachangueros de Rákira. No, a ver, a ver, párela ahí. Lo que pasa es que yo quiero una celebración más íntima, personalizada. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿por qué no, pues, llamemos a mis amigos? O sea, al flaco y usted y... Ay, no, Oscar, no sea necio, sí, nada más eso es para tener problemas con los vecinos y qué mamera. Precisamente eso es lo que quiero, Jessy, eso es lo que quiero. Por faltones voy a llamar a toda la gente del barrio. Oscar, venga. Chiqui, usted y yo son la mente. Bueno, mamá llegó Rodolfo, yo ya me iba a ir. Usted no se mueve de aquí hasta que arreglemos este problema. ¿Pero qué podemos arreglar? Ya escucho, son órdenes de esa gente. Y yo no lo voy a permitir. ¿Usted sabe lo que pasaría si Tatiana termina en la cárcel? Claro que lo sé. Nos fregamos, nos encochinamos, nos jodemos. Sí, eso. Y la perdería para siempre. Hombre, Rodolfo, deje su romanticismo. Piense más bien cómo salvar nuestro pellejo. Aunque esa gente dice que no les va a pasar nada, según ellos. Sí, claro, como la última vez. Esta gente está haciendo conmigo lo que les da la gana y yo no lo voy a permitir. Álvaro, me secuestraron, evitaron que me casara con ella, me obligaron a terminarle y ahora quiere que la hunda. Yo no lo voy a hacer. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Es ella o nosotros, Rodolfo? Hay que encontrar alguna forma de apretarlos. No le ocurre. ¿Usted piensa en enfrentarse a esa gente? ¿Usted sabe cómo cobra esa gente las vainas y cómo se paga con la vida? Si ese es el precio estoy dispuesto a pagarlo. ¿Se está loco? ¿Se está dispuesto a poner en riesgo a su familia y a usted mismo? ¿Usted está enamorado de ella? Sí, Álvaro, estoy enamorado de Tatiana y usted lo sabe. Escúchenme, si realmente usted quiere resarcir todo el daño que me hizo por su traición, tiene que ayudarme, Álvaro. No. Tatiana no puede terminar pagando los platos rotos por todas las porquerías que usted y yo hemos hecho. ¿Usted qué quiere? Que nos hundamos nosotros por salvarla a ella. Más bien piense que ya es muy tarde para arrepentirse de todo lo malo que le hemos hecho a Tatiana. ¿No cree, Álvaro? ¿Me va a ayudar, sí o no? Uy, Mauricio. ¿Otra vez? ¿Rumba donde, Don Oscar? ¿Dónde más va a ser? Mauricio, me va a tocar el turno lindo a mí. Venga aquí, ahora ya, conteste aquí, que le vaya aquí, que le vaya allá con un job linda a la pata. Mala pata, mala pata a la mía Que me dio por meterme con un pobre diablo como usted Pero a mi Yoli ¿Cuál Yoli? Ni que ocho cuartos ¿Sabes qué? Lo nuestro terminó, yo a ti ya no te quiero Y no me llame, no me busque, no me nada Yo que lo nuestro terminó del todo Pero mi amor, por lo menos ven, explícame ¿Qué fue lo que yo te hice? Nada, usted a mí no me hizo nada Simplemente que yo me di de cuenta de los pelagatos, chiframigas, tarujos y monizotes ¿Qué es usted? ¿Pero y su merced? ¿Por qué me trata así tan feo? Mauricio, espere yo Venga, 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 ¿qué va a hacer? No se da cuenta, hermano Espéreme, yo arreglo este problema ¿Por qué me trata así, hermano? ¿Yo qué hice? Tranquilo, mi hijo, sabe que deje la sana Que está como ofuscada y así no lo va a escuchar ¿Será que le fueron con algún cuento o algo? Eso debe ser que está en uno de esos días O sí, de pronto alguien le fue con un chisme Pero igual yo no hago sino quererla a ella, hermano Ya me portes bien Sí, 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 eso sí es verdad, hermanito Pero tranquilo, tranquilo Déjela, que se vaya, está muy furiosa Luego puedes volver así con el rabo entre las piernas Y le disculpas porque como usted no le ha hecho nada No hay derecho a que lo traté así o maldito, no hay derecho Sí, me trató muy feo, ¿sí o no? Sí, hermano, eso le digo de todo Es que targo, poca, cosas chiflámicas ¿Qué son chiflámicas? Pues, lo peor, hermano, eso es lo peor Bueno, mira, no te puedo pagar todo porque es que no tengo más efectivo Pero te aseguro que mañana te pago el resto Bueno, que... Pero no, no, no Si es que mañana es mi día de suerte Las voy a pelar a todas ¿Me vas a tener que devolver plata? No, está muy bien Bueno, de todas maneras ya se nos hizo tardísimo Así que nos vamos Siempre con el mismo cuento Pero ¿por qué se tienen que ir? Miren, yo feliz me quedaría aquí toda la noche De verdad que no, Clarita Yo estoy con una jaqueca terrible Con esos vecinos tuyos que son tan espantosos Sí, yo sé Son una pesadilla Sí, vamos Bueno, ya las acompaño Gracias ¿Dónde estaba Yolanda? Es que yo solamente... Ay, un momentico, doña Clarita ¿A qué? ¿A qué? Ay, Clarita, tienes demasiado aterrorizada a esa pobre mujer Ya, por favor, deja de regañarla, de vaciarla La tienes hecha un manojo de nervios ¿Qué estoy haciendo? La estoy tratando normal O si no, ¿cómo trata uno a estas autóctonas? Dime, ¿cómo tratas tú a la tuya? Ay, por favor, Clarita ¿Te estás oyendo? Tú puedes llegar a ser demasiado déspota, malgeneada Y ni siquiera te das cuenta Así cualquiera se siente nervioso y asustado Bueno, pero es que... No, 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 no Hablamos mejor mañana que te calmes ¿Sí? ¿Qué tal esa? A ver, que hubo pase, Godinez Llévenme eso allá a la cocina Hágale, mijo ¿Qué va, Godinez? ¿Qué se dice? Buena, señora Patico ¿De qué? Eso, descargue eso ahí Tenga, mijo Tenga ahí, pero... No es para comprar chirusa ¿Qué más quiere, don Gervasio? Ay, dos mil, ¿qué más quiere? Ay, está bien Hasta luego, señora Patico Hasta luego, don Gervasio Hasta luego Está bien ¿Y qué? Oye, hija No, ahí le compré de todo lo que se necesita Para el almuerzo de mañana Le traje la pasta, bastante verdura Para que agarte ensalada Queso, queso del otro Queso rallado Carne molida De todo Salsas Uy, pues gracias ¿Y qué dijo? ¿Que me voy a matar mañana Coimeando todo el día para el Oscar y la madrecita? No, señor Que se abra como la yuca Pero si es que no es solamente para ellos Es también para usted Y para los niños Y además a usted le gusta cocinar, Patricia ¿Y qué? ¿No me va a hacer el favor Sabiendo que es para una comida De un evento importante para mí? Ah, sí, sí Muy importante Y a ver, desembuche ¿Por qué es tan importante De cuando acá el amor por el Oscar Y la vieja cucha esa? Ah, pues porque yo quiero hacerles Alguna atención Por tantos momentos Tan difíciles que han vivido ¿Qué? No puedo ¿Qué? Pues sí, sí puede Pero comenzó el marzo Entonces hágale, mijito Cocine usted a pida domicilio Bueno, sí, está bien Pues si no quiere hacerme el favor No me lo haga Nunca es tarde Para aprender Al fin de cuentas Pues lo hago siquiera Por ahí un arroz con huevos O lo que sea No me ayude, listo Ah, ya, papá Deje así que yo le hago el favor Va y no se intoxica ¿Quién está haciendo qué? Más bien guarde todo En la nevera que yo ya vengo ¿Para dónde va? Pues a dónde, doña Ruca Por lo menos a decirle A ver si trae el postre Porque yo no me voy a matar Haciendo todo, ¿qué tal? Bueno, y se calma, ¿no? Pide el favor Pero con decencia No, tranquilo Yo le digo con decencia, doña Ruca A ver si trae a mi hijo de madre El postre para mañana El hijo de madre de almuerzo No, pues Con decentica la niña ¿Qué tal para mañana, frío, o no? ¿Qué tal para mañana, frío, o no?